Y esos reyes de la tierra, todos pasan. Calígula pasó, Tiberio César pasó, los faraones pasaron, Napoleón pasó, Hitler pasó, Stalin pasó, todos pasaron. Y era una estela de muerte y de tristeza. Pero el reino de este carpintero no tiene fin. Dígale al lado, el cumpleaños más celebrado de la historia. La mamá más retratada de la historia, dígale. Pues dos mil años de cumpleaños lleva allá. Y ese señor allí, en esa humildad, nos enseña que el camino que Dios escogió para salvarnos es la sencillez. Yo siempre guardo con cariño una estampita en francés de Carlos de Foucault, que es uno de los santos católicos que más entendieron esto con San Francisco de Asís, que dice, fue en el momento de su suprema humillación que Cristo salvó al mundo. Entonces, vivamos con amor nuestra vida ordinaria y estamos salvando al mundo.